En estas condiciones se encontraba uno de los liceos emblemáticos de la ciudad capital. Ahora un panorama muy distinto recibe a los alumnos de la Unidad Educativa Nacional Lino Gallardo en los mecedores. Hemos hecho una inversión importante de más de 36 millones de bolívares en esta institución, y bueno, es parte de lo que el Estado venezolano está haciendo en materia de infraestructura educativa. Hemos rehabilitado más de 700 planteles en todo el territorio nacional con estas características que necesitaban rehabilitaciones, digamos, integrales, con empresas especializadas que, pues cuidando, porque muchos de estos liceos son patrimoniales, cuidando toda nuestra historia, nuestros liceos, poder nosotros rehabilitarlos totalmente. En un recorrido vimos la nueva cara de este imponente plantel, que consta de 25 aulas de clase y 8 laboratorios completamente equipados. Los principales trabajos han sido bastante fuertes porque comenzaron con todo lo que era remoción de la impermeabilización. Habían cuatro capas de manto. O sea, se había hecho un trabajo de capa sobre capa, y eso realmente perjudica todo lo que era la estructura. Habían muchas filtraciones. Las obras incluyeron la demolición y construcción de friso en las paredes exteriores de los módulos, reparaciones en instalaciones eléctricas, trabajos de herrería en ventanas, barandas y rejas, así como el rescate de los espacios deportivos. Tenemos la cancha de básquet, todavía están labores de retoque, tenemos una cancha múltiple porque funciona para lo que es futbolsal y voleibol. Se instalaron nuevas tuberías y se adecuaron las salas de baño. Habían o estaban funcionando para hasta entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco baños. Con esta rehabilitación son alrededor de doce baños porque fueron recondicionados. Se realizaron arreglos en las áreas verdes y el estacionamiento, que se complementan con la construcción del muro perimetral en la parte posterior del edificio. Con los trabajos que realizó la empresa, pues, levantaron el muro porque resulta y acontece que parte de ese muro, una gran parte de ese muro, se desplomó. Y todo lo que era el material tierra, el material ferroso que se había generado del levantamiento de las construcciones o las edificaciones, pues, resulta que había afectado todo lo que era este espacio. La disminución de la matrícula fue proporcional al deterioro de la institución, ubicándose en apenas 230 estudiantes. Ahora, con esta importante inyección de recursos, se prevé darle cupo a 1.200 jóvenes. Con este proyecto de rehabilitación del plantel, pues, se va a ver beneficiado lo que es la comunidad de las torres, incluso la comunidad de Sabana del Blanco, hijos de, urbanización de hijos de Dios, residencia de los mesadores, incluso hasta Caminos de los Españoles, entre otras áreas. ¿Tienes tú entendido que algunos jóvenes tengan que trasladarse a otra zona de la ciudad para estudiarse, que no tenían suficiente cupo a 1? Anteriormente era eso. Anteriormente se daba esa situación. Pero, ya como quien dice, con este gancho fuerte, pues, y el espacio se presta precisamente para albergar lo que es la juventud, pues, los muchachos que estén en la zona. Y esa es una de las ideas y proyectos que se tienen para esta institución. La comunidad ha participado activamente. Más de 300 personas se han incorporado a la recuperación de este lugar, donde se forja el presente y futuro de la patria. Yo creo que es un privilegio, ¿ok? La magnitud y, por supuesto, el rescate de la escuela, del liceo, y un rescate que nosotros tenemos que complementar en el cuido diario permanente y, sobre todo, saber que la escuela la hacen los estudiantes, el profesorado, la dirección, todos hacemos la escuela. Una obra ejecutada a través del plan de rehabilitación de centros educativos que busca estimular el aprendizaje e incrementar el rendimiento académico. Se convierte en un espacio digno, como lo ofreció permanentemente el comandante Chávez, lo sigue ratificando el presidente Maduro y nuestro ministro empeñado en que los espacios de nuestras instituciones educativas sean dignos para nuestros estudiantes, para que ellos no se quieran ir de las escuelas. Paralelamente, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha desplegado el Plan de Mantenimiento Preventivo y Recurrente, que se inició en el mes de febrero con un presupuesto de 11.600 millones de bolívares. El Ministerio de Educación coloca los materiales, las cuadrillas de Moral y Luces, más el voluntariado que presta la comunidad, los compañeros de la Organización Bolivariana Estudiantil, los consejos comunales, las UECC alrededor de la institución y se incorporaban todos los días sábados. Desde que comenzaron las vacaciones, empezamos a hacerlo todos los días, porque teníamos los espacios sin estudiantes y eso nos permitía trabajar de mejor manera. Nosotros, hasta la fecha, al día de hoy, tenemos 6.432 liceos que fueron, entre escuelas, liceos y simoncitos, que fueron rehabilitados con este Plan de Mantenimiento Escolar. En el país se construyen nuevos centros de formación. En esta primera etapa se trabaja en la edificación de 100 nuevas escuelas, para lo que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado una inversión superior a los 1.700 millones de bolívares. Parte del esfuerzo que venimos haciendo desde el Ministerio de Educación, para, de manera integral, atender todo lo que tiene que ver con la infraestructura, la dotación, el currículo, es decir, todo lo que confluye en la educación y que nos permitirá tener esos republicanos para tener república. Se espera que la unidad educativa Lino Gallardo vuelva a sus orígenes y recupere el esplendor de otras épocas. Sabemos que en algunos momentos de nuestra historia, otros gobiernos, en vez de proyectar las escuelas técnicas, más bien fueron cerrados y esta sufrió ese tema de convertirlo solamente en liceo. Hoy, rehabilitados, soñamos en que vuelva a ser la escuela técnica de esta comunidad, que además lo ansía amorosamente la propia comunidad y nosotros como responsables de la educación en el país, especialmente aquí en Capital, pues estamos potenciando para que eso sea una realidad a partir del año escolar 2014-2015. El Ministerio ha iniciado la revisión de las menciones en la educación media para adecuarlas a la realidad nacional. Decíamos, por ejemplo, ¿por qué no ferroviaria cuando tenemos una Caracas donde el metro transcurre, pero además nos conecta con los teques, con Miranda a través y nos va a conectar con Guarenas y Guatires y como nuestros muchachos no son en esa formación los pioneros para seguir avanzando con el tema que soñó también Chávez, que era cruzar nuestro país a través de trenes. Entonces, nuestros muchachos pueden salir como técnicos medios en esta área, por ejemplo. El conocimiento concebido como la base fundamental de una revolución para la consolidación de una patria libre y soberana. Simón Rodríguez siempre lo dijo, ¿ok? La escuela es un espacio de invención, de creación y de construcción de nuestras ideas en pro al crecimiento real del ser. Gracias por ver el video. Gracias.